Otra granada Esa es una flash o algo como que era Bueno, ahí te van a pegar los tiros en el piso, no te vas a pegar en el coso Ahí lo viviste Tommy Ahí también Bueno, top No sé cuántos son, man Tengo miedo Cayendo en muchas mierdas ya, boludo Cagué un montón de tiros, pero sí, abajo Mate a dos, mono Bajá, queda uno Bajá, bajá, mono, bajá ¿No? Lo mate a todos Te dije, boludo, era partida de los hijos del primo